Empezando desde cero la temporada, yo tengo mucha ilusión, mucha fe en esta ERTA y creo y espero que van a pelear por la sexta o séptima plaza para entrar en Europa. Hombre, yo creo que eso es seguro. Pues Uri, yo creo que tú y yo, adivinos lo que es adivinos, no vamos a ganarnos la vida de eso. Pues la verdad es que no. Bueno, también es muy fácil decirlo ahora, pero en septiembre eran otras circunstancias. Ahora salen todos los valientes, o sea, ahora salen todos los valientes diciendo no, yo ya sabía que el ERTA iba mal, tal, pero realmente tras este verano, como ya comentamos tú y yo en el mercado de traspasos que habían fichado bien, a Xolo, que era uno de los mejores porteros de la Bundesliga el año pasado, con el Friburgo rindiendo a un máximo nivel el año pasado y salvando mucho esas opciones de Europa, casi de entrar en Europa del equipo de strike y realmente este año Xolo es otro portero. Ziv Wigte, también había sido uno de los mejores laterales de derechos de la Eredivisie de la temporada pasada en el Groningen, tampoco está haciendo nada. Lucas Tuzard, que realmente tampoco teníamos mucha fe, pero es verdad que el único que ha rendido un poco viendo el fichaje es Uri, igual ha sido un poco John Córdoba y Mateo Quendurri. Bueno, es que ya veníamos de un Piontech, un Luquevacchio, un Cunha que estaban empezando a despuntar, que eran fichajes de la temporada anterior y teníamos mucho hype porque además de estos que ya estaban empezando a ir bien, venían más refuerzos, venía Tuzard, que venía por 25 millones de euros y dejaba al Olympique de Lyon tirado en Champions, tirado entre comillas, pero pasaba de jugar la Champions con el Olympique para venir alerta ya a la pretemporada, como has dicho, el propio Scholo, que ahora ya no está jugando, porque Dardai prefiere apostar por Scharstein, Sifui, que Alex Heredia, experto en fútbol neerlandés, nos había dicho que era su lateral favorito de la competición y era como, bueno, pues el Erta se está moviendo muy bien, al final John Córdoba también era un jugador que había marcado muchos goles la temporada pasada y decíamos, está haciendo todo lo que hay que hacer para mejorar lo que ya tenía, que terminó muy bien el Erta la temporada pasada, recordemos. Pero sí que es cierto que esta temporada, chico, yo no lo entiendo, o sea, ahora mismo veo que está pasando un poco, Héctor, no sé si estás de acuerdo, lo que le pasa también al Schalke, que es, tú ves la plantilla y no entiendes cómo pueden estar donde están, el Schalke está último y creo que tiene 5, 6, 7 jugadores titulares que son buenísimos y el Erta está, no está en promoción de descenso, pero está empatado con el Arminia con un partido más el Erta, o sea que podría estar en cualquiera de las próximas jornadas y tampoco lo entiendes, viendo la plantilla que tiene, viendo el potencial que tiene y que ya, pues también han tenido a dos entrenadores. Sí, en cuanto, es que en cuanto a jugadores, Uri, yo creo que podríamos estar hablando una plantilla solo en cuanto a jugadores, eh, al nivel de un Interact Frankfurt más o menos, a ver, tampoco sería ninguna locura decir eso, yo creo, vamos, en cuanto a nivel individual de jugadores, entonces estamos hablando de un equipazo realmente que podría estar muy arriba en la tabla, como está el Interact ahora mismo cuarto en la Bundesliga, pero que realmente no acaba de arrancar, ha tenido un muy mal inicio con Perú en la Abadía, que el año pasado fue como el subsalvador, después de esos tres entrenadores que tuvo, llegó a la Abadía, puso al equipo arriba de nuevo y consiguió una remontada bastante grande que a punto estuvo de meterse en Europa y este año arrancó fatal, como sabemos, llegó Paldardai para intentar revertir la situación, pero es que Paldardai tampoco ha podido hacer absolutamente nada, hay que recordar que la última victoria del Erta hay que remontarse hasta el 2 de enero de este mismo 2021, y esta victoria 3-0 contra el Schalke en el Olympia Stadium, pero es que a partir de ahí, derrota contra el Arminia, empate contra el Colonia, derrota contra el Hoffenheim, derrota contra el Werder, derrota también contra el Frankfurt y Bayern, contra Leipzig también, contra Wolfsburgo y solo un empate contra el Stuttgart, entonces estamos hablando de una dinámica malísima y lo peor es que ahora vienen unos cuantos escollos, sí que es verdad que a los equipos que vienen ahora no todos están bien del todo, pero es que viene un Wolfsburgo que viene de ganarle al Mainz en una victoria moral para ellos que les ayuda a salir de esa zona de descenso, les tocará el Boguse a Dortmund también, que viene en una dinámica muy positiva después de ese gran partido en la UEFA Champions League contra el Sevilla, luego ya viene un Leverkusen que está de capa caída, habrá que jugar en casa, pero bueno, Leverkusen va a ser también un rival muy difícil, y luego tenemos Unión Berlín y Boguse a Mönchengladbach, vienen ahora mismo, ya te digo, 5 partidos, que creo que va a tener difícil para sumar, la verdad, Uri, eh. Sí, y lo que es extraño es que, por ejemplo, en la ida, en el Allianz Arena, el Erta perdió 4-3 y perdió en el último minuto con un gol de Lewandowski de penalti, y ese día compitió muy bien, hizo un partidazo contra el Bayern en casa del Bayern, y después ves que pierden contra el Arminia, ves que pierden 1-4 contra el Werder Bremen, y son cosas que no se terminan de entender, porque son cosas que dices, ¿cómo puede ser posible? Entonces, esto sí que es cierto que al final, pues, es una cosa que sorprende, y es que al final eso provoca que esté donde esté el Erta, que es en la parte baja de la clasificación, que al principio ibas diciendo, bueno, ha empezado mal, eliminado la primera ronda de la Pokal contra el Intranse Braunschweig, equipo de la Schweiz de Bundesliga, bueno, no pasa nada, es un desliz, un solo partido, puede pasar de todo. ¿Pierden la segunda jornada de liga? Bueno, tal, hay que aclimatar, ¿no? Dos, tres primeros meses no van bien, bueno, es un proyecto a medio-largo plazo, tal, pero es que ya han pasado más de medio año, siete, ocho meses, y la cosa sigue así, ¿no? Entonces, yo no sé, Héctor, qué aspiraciones ves alerta, qué pueden hacer, porque la calidad está ahí, es evidente que la calidad está ahí. El problema será que habrán pagado mucho dinero por algunos jugadores, como puede ser el caso de TUSAG, está claro, pero la calidad, el potencial está ahí para revertir esa situación. Yo no sé cuál crees que puede ser la clave, porque al final el cambio de técnico ya lo han hecho, y la cosa ha seguido igual. No, la clave yo creo que sea que tengan un par o tres de resultados positivos para ganar confianza, creo que esa es la clave. Hay que recordar también que ahora en el mercado de invierno, nos olvidamos a veces Uri, pero es que llegó también Sami Khedira, que igual no es el gran Khedira del Real Madrid y de su buena etapa en la Juventus, pero que es un jugador que sí que sirve mucho para un equipo como el Erta, y tampoco está acabando de funcionar. Si vemos un poquito los partidos de Dardai, al principio apostaba por conservar ese 4-3-3 que inició el técnico húngaro, y en los últimos dos partidos, contra Arbilás y contra Wolfsburgo, ha apostado por un 3-5-2, con una defensa de tres, con Lucas Plunter, con Omar Alderete en el centro, y luego en banda izquierda también, en la línea de tres estamos hablando, a Martin Dardai, que es su hijo. O sea, que al final estamos hablando de que también en los dos últimos partidos titular tu hijo, tampoco hay que ponerle nada al bueno de Martin Dardai, pero realmente está raro, está raro y además cuando el equipo no acaba de arrancar. Al final, cinco goles en contra en los dos últimos partidos, parece que tampoco acaba de funcionar su hijo en la defensa Uri de momento. Sí, recordamos que además Dardai era como un golpe anímico, porque había sido entrenador del Erta y creo que es el jugador que, como jugador, ha jugado más partidos con la camiseta del Erta, y era también un golpe anímico de decir, venga va, que viene aquí un operador, pero la verdad es que no está funcionando esto, y veremos de cara a la próxima. Tampoco Uri, perdona, perdona Uri, tampoco quiero decir que Martin Dardai tenga la culpa de todo, porque obviamente no, el chaval tiene 19 añitos y han demostrado mucho también en la cantera, obviamente, pero es verdad que, como tú bien dices, al final no acaba de demostrar el equipo, sí que es verdad que está jugando a veces Nick Star, que está jugando también Lucas Tuzar acompañando a Sammy Quedira, está jugando también un poquito Santiago Azcacíbar, pero como dice Uri, perdona, yo creo que no acaba de arrancar y no acaba de encontrar sobre todo el esquema que le venga bien a Paldardai. Sí, sí, no, no, evidentemente el hijo no tiene la culpa, al final también entiendo que cuando las estrellas no te están rindiendo, apuestes por los jugadores más jóvenes, porque es la otra opción, si dices, vale, esta gente que son los más buenos no van, pues habrá que probar alternativas, y lo que iba a decir es que al final, veremos qué pasa, porque yo ahora mismo no descarto nada, no descarto la salvación, no descarto la promoción de descenso, no descarto el descenso directo, porque ves al Mainz y está en una dinámica mucho más positiva en esta segunda vuelta, ves al Arminia, hombre, es un equipo muy inferior, pero por ejemplo al Bayern le clavó un 3-3 en el Allianz, y sacó un puntito, y sí que es cierto que ha tenido problemas, ha destituido al entrenador, pero yo al Arminia lo he visto pelear en muchos partidos, y en cambio a alerta, ves eso, que no hay resultados, no hay resultados, no hay resultados, va pasando el tiempo, no hay resultados, y claro, como alerta baje, aparte de la inversión millonaria que se ha hecho, que se ha invertido más de 100 millones en los últimos dos años, veremos qué pasa, porque habrá fuga de jugadores seguro y cosas así, ¿eh? 100%. 100%, es que al final es lo que decíamos, es un proyecto que está destinado a medio largo plazo, no sé si a competir a la Bundesliga, pero sí a estar permanentemente en Europa por la cantidad de dinero que has invertido, eso demuestra que no siempre, claro, la compra en seguro, entonces, eso demuestra que no siempre que mucho dinero te gastes, te reportará un resultado, porque si no que se lo digan a sus vecinos de Copenhague, a la Unión Berlín, que está séptimo ahí, sin haber gastado prácticamente nada en las dos últimas temporadas, y siendo ya un fijo en la zona media-alta de la Bundesliga, así que realmente veremos cuál es el destino de alerta, yo creo que en alguno de estos próximos partidos tal vez pueda asumir algún punto, veremos este fin de contra el Wolfsburgo, es verdad que tienen que jugar fuera de casa, y va a ser una... Ah, perdón, juegan en casa en el Olympia estadoun, así que al menos tienen eso un poquito de cara, jugar una semana pasada en el Volkswagen Arena contra el Wolfsburgo, pero realmente puede ser una buena oportunidad, yo creo, contra un rival que no es tan directo, porque realmente le ganó al Mainz y impidió esa dinámica positiva de los hombres de Svensson, pero realmente es un rival por el que pueden competir en esas zonas de bajo, zona media-baja, digamos, de la tabla de la Bundesliga, así que este fin de, Uri, sábado a las 3 y media, horario de conference, alerta tiene una final, yo creo, para mí. Así es, estaremos pendientes, queríamos hacer un poco este vídeo, porque también en muchos directos, hoy no ha podido estar nuestro compañero Adri, pero en muchos directos siempre nos dicen, mirad el EFTA, que vosotros decíais que podía entrar en Europa y mira cómo está, bueno, aquí también queríamos hacer un vídeo para reaccionar a lo que dijimos y para analizar un poco la situación, ya que es verdad que no está siendo muy buena. Héctor, nos pueden seguir en redes sociales. Así es, en arroba pizarra bundes, tanto en Twitter como en Instagram, por ahí nos podéis seguir, estamos muy activos siempre. También, Uri, al final, EFTA-Ausburgo, equipo nuestro contra equipo de Adri, porque al final... Eso no se dice, pero Adri dijo que el Augsburgo iba para Champions, sí, mira. En la jornada 2 dijo Adri textualmente, bueno, ya se están empezando a establecer las dinámicas de los equipos, el Augsburgo este año puede entrar en Champions, no digo así tan tranquilamente, y al final ni uno ni la otra. Al final, no solo tenemos culpa nosotros, también tiene culpa Adri de la mala suerte últimamente del Augsburgo, aunque es verdad que gano este fin de semana, y sobre todo también nos podéis seguir en TikTok, también tenemos tweets donde estamos bastante activos haciendo directos de FIFA 21, también un poquito cosas raras, charlando con vosotros también, que nos gusta bastante. Y Uri, lo más importante de todo, como siempre, que es que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!